De a poco vamos trabajando con los chicos en los distintos amistosos, tratando de darle oportunidad a todos para que muestren sus cualidades, para ir viendo el equipo para el 18, realmente estamos bien, pero bueno, la verdad empieza el 18 cuando jugamos con Municipal de Alemaria. Mario, van entrando distintos jugadores, vas variando de puestos también, especialmente los refuerzos. Sí, estamos viendo a todos los chicos, estamos variando los esquemas y bueno, algunos tienen que jugar en otros puestos que no lo hacen habitualmente, pero realmente estamos muy contentos porque los chicos que han jugado lo están haciendo con muchas ganas, con mucho sacrificio, y bueno, ojalá que estemos bien para el comienzo del campeonato y que tengamos un buen año. Se cree, como todos los años, que este año va a ser un campeonato muy parejo. Sí, por supuesto, son todos los equipos muy parejos, como ha sido todos los años, así que bueno, habrá que trabajar muchísimo para sacar alguna ventaja en algún aspecto y tratar de tener buenos resultados para estar tranquilo durante el año y para que en el 2019 San Martín empiece con un promedio un poquito más alto, cosa de que no tenga tantos apremios en lo deportivo. El otro día hablaba con Alexis Cabrera, donde me decía que estaba ansioso por comenzar el campeonato y que también son conscientes de que lo que vos decías recién, hay que levantar el equipo para salir un poquito más del fondo. Sí, sí, estamos todos conscientes de la situación, por eso mismo hemos tratado de armar un plantel largo con todos los chicos que estaban afuera en los otros clubes, con los chicos que han venido de refuerzo, digamos, para apoyar a San Martín. Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de encontrar tres personas excelentes como Alexis, como Neyén y como Luis, así que bueno, esperemos que den sus frutos adentro de la cancha y que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora, más los chicos del club que realmente no me sorprenden porque los conozco, pero han estado trabajando durante estos casi dos meses de pretemporada y de partidos amistosos de la mejor manera y bueno, también están poniendo un poquito el hombro a la situación y bueno, vamos a tratar de salir lo antes posible para jugar con más tranquilidad. Mario, tenés una enorme responsabilidad por el hecho de que tenés tres refuerzos, tenés jugadores que vienen de otros clubes que son de experiencia, pero también tenés la juventud que ya jugaron el año pasado todo el año. Sí, sí, realmente es una responsabilidad linda porque tenemos muchos jugadores, porque podemos variar la forma de jugar, porque según el adversario uno va a poder hacer algunos cambios, tenemos casi 20 jugadores que lo han hecho con continuidad en primera, así que bueno, esperemos que ellos sepan entender también de que entran 11, hay 5 suplentes y bueno, los otros tendrán que jugar en reserva o esperar el turno y cuando tengan la oportunidad estar bien preparados para hacerlo de la mejor manera. Mario, por último, un buen fin de semana, han cosechado buenos triunfos nuevamente en este torneo nacional que organizó Belgrano. Sí, hemos tenido la suerte de encontrarnos con algunos partidos y triunfos importantes, así que bueno, realmente muy contentos porque por ahí después de tanto desgaste de un fin de semana que parece que fueran de 10 días, el viernes comenzamos jugando con el Atlético de Le María en nuestra cancha y después de este sábado y domingo prácticamente estuvimos todo el día en la cancha de Belgrano en el campeonato, bueno, terminás contento por los resultados obtenidos porque bueno, se ve que por el camino que estamos transitando es bastante el correcto.